Gracias por ver el video. Aire y sonido. El sonido viaja a través del aire y eso es lo que nosotros vamos a demostrar. El aire es un gas. Características del aire. El aire es un gas. El aire no tiene forma, pero es de estar al continuador en el que está. El aire ocupa el mayor espacio posible y eso es vital para nuestro experimento. Otro aspecto a tener en cuenta es la composición del aire. Hay diferentes gases en el aire. Nosotros nos conformamos con cinco de estos gases, que son los que tenemos representados en nuestro simulador de aire tridimensional. Los más importantes son el nitrógeno y el oxígeno. Nitrógeno. Oxígeno. Dióxido de carbón. Metano. Hidrógeno. 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 Y por último, nuestra amiga el agua es un cuerpo de vapor de agua. H2O. Como veis, hay dos H sin la U. Una vez que hemos explicado esto, vamos a hacer un par de experimentos. Os daremos unos globos rindos de aire, os colocaréis en círculos muy juntitos y explotaréis el globo. Gracias. ¿Qué habéis notado? ¿Qué habéis notado? ¿Qué habéis notado? ¿Qué habéis notado? Sí, sonido. ¿Habéis oído el sonido? Sí, sonido. ¿Habéis notado? ¿Cómo el aire escapaba del globo? Os golpeaba. Y además, lo habéis oído. Pero tranquilos, que os lo vamos a explicar con nuestro... SIMULADOR DE AIR DIMENCIONAL. ¡Pero tenemos el monólogo de aire que antes se nos explicaba! El sonido viaja por el aire, a través de las ondas longitudinales. Necesita un vínculo que lo lleve. Vamos a ver cómo se transmite el sonido. Eso es, muy bien. Simplemente algo para chocles. Pero, vamos a ver cómo... Seguirá el aire que nos instrumentó, sea un vraiment sanitario y ahora sí que tiene ba. Gracias. Las moléculas de aire se empujan unas a otras en todas las direcciones. Cuanto más allá, mejor se tramite el subido. Mi compañero ha explotado el globo y las moléculas se han movido porque esas moléculas de aire han querido salir del globo. Y entonces, al romperse la tapa del globo, han salido disparadas y a mí me empujaban las manos. ¡Mil gracias por invitarnos!